La calle donde mi niñez observó mis correrías, la placeta de mis juegos, la escuela, el maestro, los cristales que rompía, las piedras que golpeaba con mis eternos zapatos, y los perros que ladraban, y el maulir de algunos gatos, el tren con su traqueteo que de todo me alejaba, la torre de la vieja iglesia, lo último que divisé, hoy todo habrá cambiado, todo menos mi niñez, un sudor frío y constante se desliza de mi frente, es tan duro el adiós que el nudo de mi garganta hace saltar de mis ojos lágrimas desesperadas, que quisieran dormilar, que el corazón no las deja con su estruendoso latido, no es tan fácil separarse de donde uno ha nacido, ya lejos, otra vida, otra esperanza, otras gentes, más maestros y más escuelas, y de nuevo el recuerdo, porque ya jamás olvidas aquellos niños, aquellas piedras, y el comienzo de tu vida. ¡Gracias!